A que no lo voy a vivir, lo que yo quiero decir Si se entiende lo que digo, lo que yo te voy a vivir Bebé y mi hijo, la paz a mi Mamá a morir, me voy a brillar Con tu amor, me voy a vivir Bebé y mi hijo, la paz a mi 跟我 voles a eso, amén ano ¡Ey! 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 ¡Que ven ¡Oro Driagame suena persona- Ante lección No me he producido, no me he sentido lo pego Aprende que ganes, no me he tomado lo pego Le pego a jugar, le pego a jugar, le pego a jugar Le pego a jugar, 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 le ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!